Fue una campaña realmente bastante atípica porque en realidad esto se sembró el 29 de junio, casi todas las variedades se sembraron el 29 de junio, se ubica una fecha de siembra como para que abarque la fecha de siembra recomendada para todas las variedades y se siembra todo más o menos el mismo día y fue una campaña que luego de la siembra del 26 de junio hubo una precipitación del día 30 de 15 milímetros pero en realidad después estuvimos 45 días sin precipitaciones. Si bien habíamos tenido una siembra con una buena disponibilidad de agua hídrica a la siembra, o sea un 50% de agua útil a la siembra, después el suelo fue perdiendo humedad y el cultivo fue entrando en un estrés hídrico. A esto se le sumó un estrés térmico de muchos días de bajas temperaturas, de heladas, en temperaturas que produjeron heladas durante mucho tiempo que determinó la muerte de la parte aérea del cultivo en diferentes variedades dependiendo un poco de la fecha de siembra, qué variedad fue y los tratamientos de fertilización o tratamientos biológicos también ayudaron a que por ahí el cultivo no celara, pero el cultivo sufrió una muerte de la parte aérea que se fue recuperando y se fue restableciendo a medida de que se recomposieron las lluvias y la temperatura fue cambiando. No obstante esto, en la zona esta de la unidad demostrativa no hubo muerte de plántulas, o sea que desde ya el potencial de rendimiento del cultivo se mantuvo realmente intacto, más allá de atrasar un poco esas hojas heladas que tuvo el cultivo, pero el potencial de rendimiento se mantuvo porque no hubo muerte de plántulas, se midió la densidad sembrada y la densidad después obtenida y la densidad después de las heladas y fue más o menos en los mismos valores, pero un año que después se restablecieron la lluvia y el balance hídrico durante el periodo crítico para la determinación del rendimiento del cultivo de trigo en Espigazón más o menos, tuvimos buena disponibilidad hídrica, entonces los trigos fijaron granos y mantuvieron las etapas de llenado con buenas condiciones de agua y de radiación y de fertilización según tratamiento que hicieron que los cultivos estén muy buenos.